Una calandría cantora posada sobre una rama a su canto lo desgrana para alegrarme las horas Empieza por el oscuro, así va ablandando el codo y como es manso del todo, saldrá parejo seguro despacito, sin apuro, el pulso se va quietando suavecito, va silbando, con la mirada tranquila y empezó una media fila, que lujo para ir mirando Nos aproxima la noche que se empieza a levantar con la luna que se asoma al río para mirar Qué lindo tener un sueño como el que tuve, como el que tuve no me lo dudes Ahí fue sentí vergüenza, se enrojeció mi cara vergüenza de la buena por toda esta niñada La jaula húmeda de tu boca, guardaba besos que me ofrecía De nuevo quiero poder besarlos, tan solo ansío que me lo pidas Huelga del techo un arado, el que volteaba terrones Y hay justo dos lagrimones, alumbrando dos yuguillos y las ruedas de un rasterillo, como dos ojos tristones Cuando yo me vaya por ese camino, que un día cualquiera me trajo hasta aquí Quedar en el aire, temblando una cola, la que aquella tarde cante para ti ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde habría de estar? En el camino o la ciudad En la casa o el taller En la calle, la oficina O la universidad Soy un tropero de versos, monto y salgo a nocherear Sencillo cuando anochece, es sencillo al aclarar Porque tras noche me dicen que el día me va a olvidar Anda un togollo septiembre, de serpiente y de manzana En el rumor de la siesta, cómplice de las muchachas Los ojos buscan los ojos, las manos pierden distancia Los muros cuelgan glicinas, como si fueran guirnaldas Provocando a su conjuro sentimientos dedicados A tu angelical figura, yo a tu paso arrodillado Sabiendo como antemano, que podrías ignorarlos No importa, te los ofrendo, aunque no quieras llevarlo Como un papel encendido, de pronto sentí en mis manos Este calor que me quema, y un amor desesperado No importa, te los de los dergadages No importa, te los de los que salgo Gracias.